Y esta mañana les adelantaba en el estado de Oaxaca, amanecido con protestas por parte de elementos de la Corporación de la Policía Estatal Preventiva. Desde el mediodía han realizado marchas por distintas calles y avenidas. Están exigiendo pues una serie de cosas que dicen el gobierno del estado. Simplemente les ha venido prometiendo y no les ha cumplido. Y por esa razón dicen ellos no van a soportar más. Se les exige mucho, dicen, pero no se les da lo elemental y lo necesario. Y básicamente pues tiene que ver, ya sabe usted, con la historia de siempre en este país. Esta nota podría ser casi de cualquier año de los últimos 15 años. Policías estatales, policías municipales, esto que es llamado el último eslabón o el primer eslabón. Como se le quiera ver, como se le quiera ver en materia de prevención del delito. Y es normalmente pues los que ganan menos, los que tienen los peores sueldos, las peores prestaciones. Son los que se ven pues muchas veces involucrados en actividades ilícitas porque son copados por la delincuencia a la buena o a la mala. Dice o plata o plomo a veces para los policías y no tienen muchas alternativas. Así que pues mañana les estaré dando aquí los datos exactos de en qué quedó esta manifestación que se ha llevado a cabo el día de hoy. Allá por distintas ciudades y calles del estado de Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!